El alcalde Alfonso Eljas inició la entrega de las ayudas alimentarias y kits de aseo que beneficiarán a 120.000 ciudadanos que hacen parte de los 85 asentamientos humanos que hay en la ciudad. Esta tarea maratónica inició este domingo con el apoyo de las diferentes autoridades del distrito, así como la vigilancia y con el apoyo de la personería de Barranca Bermeja. Creo que el balance ha sido bastante positivo. El día de hoy la comunidad ha respondido muy bien a la ayuda que la alcaldía distrital ha traído a cada una de las casas. Las personas se quedaron en sus casas, el protocolo se cumplió de seguridad, todas las personas con sus tapabocas, con antibacterial cuando entraron en contacto con alguna parte de la comunidad. Creo que el balance es satisfactorio porque la comunidad recibió con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo estas ayudas humanitarias que la alcaldía dispuso. Durante el día domingo se logró llegar a 11 de los 85 asentamientos humanos durante la primera jornada masiva de entrega de ayudas sociales que le cumplió al 100% de los hogares ubicados en los asentamientos humanos como Miradores del Palmar, Alto del Salvador, Villa de Dios, 12 de Agosto, Mano de Dios, Brisas de Altamira, Alto de Israel, La Paz 3, Primavera Yuma, 22 de Marzo y el Cabildo Cenú en la Comuna 3. Hemos hecho una revisión y una planeación bien organizada, hoy estamos empezando por los asentamientos humanos, el alcalde lo ha manifestado que se va a llegar a los asentamientos que hay en Barranca Bermeja, tenemos un reporte de 85 asentamientos humanos, hoy estamos cubriendo 11 asentamientos en dos frentes y esperamos en el transcurso de la semana de forma organizada, como lo estamos haciendo hoy en la Comuna 3, poderlo hacer en las otras comunas de Barranca Bermeja. La distribución de Stotkis se cumple en medio de un protocolo organizado en compañía de la Policía Nacional, Ejército Nacional y la Defensa Civil. Esta actividad es muy bonita porque se ha podido en estos momentos entregar aproximadamente 3.000 mercados a toda esta comunidad que tanto lo necesitaba, esto es una actividad que se viene realizando junto con el Ejército Nacional, efectivos de la Policía Nacional con sus diferentes especialidades, como es el ESMAD, el ENCAR, los Carabineros, estamos también en compañía de la Defensa Civil y en fin, un número supremamente grande de la Administración Municipal, con el fin de poderle traer estas ayudas a esta gente que tanto lo necesita. Además, el mandatario distrital afirmó que Ecopetrol realizó un aporte de 1.500 millones de pesos e invitó a otras empresas y personas que están en capacidad de hacerlo a que contribuyan para continuar mitigando las necesidades económicas de la población vulnerable durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19.